Agnes Beauty Skin celebró su segundo aniversario y nos contaron todos los servicios que brindan. Agnes es un centro integral donde tratamos diferentes patologías como dermatitis, acné, rosácea, en conjunto con médicos, cosmiatras y la verdad que eso está muy bueno. También tenemos médica que hace medicina funcional, flebología. Contame un poquito de los servicios que ustedes hacen y ahora que se viene el verano, ¿qué es lo mejor para el sol, para la piel? La piel hay que cuidarla todo el año, eso es así, para ir a aprovechar el invierno, para hacer tratamientos un poco más intensivos, más fuertes y el verano es el momento de mantener, de usar muchos antioxidantes, protector solar, cuidarse del sol y hacer tratamientos un poquito más suaves y más hidratantes. Todo lo que ella brinda como servicios para la mujer es divino. Y en este caso pusimos You Look So Cool porque bueno, cuando pasas por lo de Agnes siempre te ves un poco mejor. Agnes Soles son espectaculares, son excelentes profesionales, así que nada, me encanta, me encanta, las quiero mucho a las dos, así que un placer acompañarlas. Acompañando a Agnes en este día tan especial y bueno, disfrutando de esta noche hermosa. ¿Qué te parece esto de cuidarse la piel, de dar la importancia, de la belleza, del cuidado? Claro, es re importante, mira el glow que tengo. La verdad que para mí fue un año muy movilizador, de muchos cambios, estoy muy contenta de poder despedirlo hoy y festejarlo con toda esta gente linda, amigos, clientas y bueno, se vienen cosas muy lindas para el año que viene. Siempre acompañándola a ella, siguiendo sus objetivos y avanzar para crecer profesionalmente. Hay de todo y es un trabajo siempre mancomunado entre todas las cosmiatras, las dermatólogas, para poder brindar el mejor servicio a la paciente. Nosotros tenemos una amplia gama de tratamientos que van desde lo cosmétrico hasta lo dermatológico. La piel es el órgano más grande del cuerpo y bueno, enfocar el cuidado desde ese lado, desde poder lograr salud en la piel. Yo estoy en la parte de medicina funcional y algunas cosas de medicina estética también dentro del equipo, así que bueno, es un placer acompañarla a Agnes hoy en este cierre de año. Estamos siempre innovando con maquinarias nuevas, tratamientos nuevos, marcas importadas. El año que viene vamos a sumar una marca afuera, así que bueno, no puedo decir mucho, pero estamos ahí todo el tiempo innovando y bueno, tratando de darle lo mejor a la gente. Muy bien, la verdad que muy bien, es un trabajo increíble, único en la ciudad. Que te atienden como una reina y creo que eso, por sobre todas las cosas, se valora muchísimo. Darle importancia, digamos, a la piel, tanto como, no sé, le damos importancia al cabello, a todo. Es mi momento de relax en el mes, ir a Agnes. Sobre todo la calidad de sus empleados, los profesionales que son para trabajar, creo que eso es lo que más resalta de la estética. Más allá de que tenemos un tabú todavía, que los hombres todavía no se cuidan tanto, pero cada vez más encuentro más gente que está más dedicada al cuidado de la piel. Los hombres. La atención, las chicas, divino, el servicio. Bueno, ¿cuáles son los tratamientos que ustedes eligen? Y todo lo que es facial, el dermaplanning, dermalux y también masajes. Y a mí me encanta el dermalux y todos los que tienen productos de Biologic. Muy profesional y bueno, los tratamientos son absolutamente efectivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!